Y hay noches en las que... Mis madriales Es muy probable Que me falle el orgullo Estar para buscarte Probablemente que si no No me falle Aunque me llenes de su voz Con esa belleza Que siempre me lo aguantó Probablemente Es por todo el tiempo O quizás no permanente Me he pasado a tu encuentro Y es que no lo olvidante Me hace saltar a tu abrazo Pensaría que por lo menos Es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Probablemente Solo siempre Yo me tengo Se me hace como Es la verdad Que me borrame en mi Chico Y a mi todo nuestro que haya terminado. Ah, no es lo que viven, es todo el sol que hay en el mundo. O quizás la primera vez, me he tatuado tu recuerdo. Y es que no es lo que viven, me haces tanto en cada corazón. De ser el río, hoy lo menos, que se hará siempre intentarlo. La broma de gente, todos los tiempos yo sin tiempo. La broma de gente, todos los tiempos yo sin tiempo. La broma de gente, todos los tiempos yo sin tiempo. La broma de gente, todos los tiempos yo sin tiempo. ¡Gracias!